¿A dónde crees que vas tú? ¿Cómo estás? A ver, presten este micrófono. ¿Qué le trajiste? Gabriel, Gabriel, ven. ¿Qué le trajiste a tu mamá? Le trajo la flor. ¿Y qué le querías decir? ¿Que la qué? Que la amo. Pero, pero dime, dime cuánto, cuánto, cuánto la amas. Dime. Muchísimo. Sí. Sí. ¿Qué pasó, Nadia? Muchas gracias. Tiene mucha sangre. Tiene sangre. Tiene, ¿qué te hiciste? Un coco. Aquí. Muchas gracias. Mira, mira este coco que tengo. Ay, no. Tiene un coco. Un chichón. Un chichón. Es que todos los días tiene un chichón. Todos los días. Todos los días. O sea que es muy inquietito. Sí. Eres muy inquietito, Gabriel. Sí. Y él también canta. Sí, ahí está pintada tú. Ahí estoy pintada yo. Ahí está. Pintada yo. Ay, un beso. Oye, ¿y viste que tu mamá, viste que bien cantó tu mamá, Gabriel? Te amo. Cañón, ¿verdad? Sí. ¿Y tú también cantas? Sí. Cántale la gata vieja. ¿Hace cuánto que no vayas al chiquitín? Ya, más de un mes. ¿Más de un mes? Sí. Oye, ¿y le soñabas mucho? Sí. Pequeño presente. Sí, gracias. ¿Te pareció un triunfo? Muchas gracias. Estabas muy triste. Sí. Así que por eso... Ya llegaste tú. Ya llegaste tú. Pero ya llegué yo, dice. Ya llegué yo, dice. Ya no pasa nada. Oye, Gabriel, bien. ¿Y tú también cantas? Canta la rata vieja. A ver, canta la rata vieja. Yo canto contigo. A ver. A ver. Gracias, pueblo. A ver. Canta la rata vieja. Cumbia, cumbia. Una rata vieja. Queda plancha todo. La plancha su falta. Qué que mola. La cola. La cola. Se puso como un rata. Se amarró el trapito. Bien. Mi ojo. Gabriel, estás a la mitad. Todo México te está viendo. Por favor, acaba la canción. Se atrapito. Y. La rata. La rata. Le quie un trapito. Un aplauso, por favor. Sí. ¿Cómo le quie? ¿Por qué? ¿Está llorando? Ah, porque te vi. Porque estoy feliz de porque te vi. Claro. Y bueno, este, Nadia, pues qué bueno que hayas disfrutado. Gracias, es el mejor regalo que me pudieron dar. Tú estabas cantando. Pero ahí te vi yo. Claro, ahí te vi yo. Bueno, pues desafortunadamente tenemos que conseguir. Mira, ahí está tú en la tele adentro. Sí. Ahí está en la tele, mira. ¿Y tú también? Oye, ¿cómo te metiste allá? Si estás aquí. ¿Cómo? Aquí estoy yo. Bueno, pues seguimos que tenemos que seguir con las evaluaciones, Nadia. Pero va a estar viendo la gala. Despídete de tu hijo, por favor. Bésalo, abrázalo, gózalo. Ya me voy a ir a la casa. Ya me voy, ya nos vamos a ir a la casa, dice. Ya se viera la casa. Dice que sí, ya nos vamos a ir a la casa. Yo ya estoy en la casita, Fabi. Ya. Sí. Bueno, entonces. Pero yo. Vente, Gabriel. A los aviones y tú no ya. Ten tu este. Gabriel. Mira, te voy a llevar aquí, rapidísimo, acá atrás. Un aplauso a Gabriel, si son tan amables. Nadia, despídete. Besito. Qué lindo, qué lindo, de verdad.